De todas las sorpresas que pasan en la vida, ¿estamos de acuerdo? Ok No sé por qué siento que la última vez que estuviste aquí no estuvo tan padre el asunto Ay, ¿por qué? No, ¿no viste el último video? ¿Fue una sorpresa? No, fue una sorpresa, esa fue una sorpresa Oye, ¿ustedes se besaron, no? ¿O no? ¿Ustedes también, no? Entonces ahora ya no sé si somos amigas o rivales ¿Te ha pasado el día o no? No, pues estoy haciendo memoria y no Lo más fuerte que me ha pasado es que lleguen y te planten un beso ¿Que te lo roben? Ah, que te roben un beso, sí, me ha pasado que me roben Está bien, ¿qué pasa cuando te roban un beso? Es que dependiendo Depende Es que depende de quién sea, si viene José Ron y me robó un beso ¿Qué? Pues le digo que no, o sea, y lo separo ¡Ay, Dios mío! O sea, ¿cómo? No ¿Qué onda con ustedes? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Los noto muy raros a ustedes dos Como que traen una química muy especial a ustedes Creo que más bien fue, muchacha cubana viene a casarse ¿Qué chupas, qué tomas tú? Jordi ¿Yo? ¿Qué chupas tú? No, cuando tomas, ¿qué tomas? En serio, es una pregunta real Ron ¡Yo! Oye, ¿tú qué tomas, Lidia? ¿Tú qué tomas? ¿Tomas o no tomas? No, no tomo ¿Nada? Tomo, si acaso... ¿Una cerveza? Si acaso una cerveza, tomo muy poquito ¡Cállate, Ron! ¿Qué pasa? ¡Cállate! Me está delatando ¡Cállate! Para mí, para mí que Lidia... Toma, Ron Yo prometo... Yo prometo... Darme el beso... Darme el beso... Darme el beso... Verdaderamente de amor Verdaderamente... Verdaderamente de amor Las manos, donde deben de ir Una... Dos... Tres... No has visto la lengua, ¿eh? A ver... Si no se ve la lengua, no vale, ¿eh? Así, saca la lenguita los dos ¡A ver, a ver! Siga, 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 Lidia Saca tú la lengua Si no... Si no, Lidia Ahí está Lengua afuera, una, dos Lengua afuera, los dos Lenguita afuera, los dos Toque... ¡Eso! ¡Bravo, bravo, bravo! Yo... ¡Bua! Gracias.